El experto en seguridad y defensa, Roberto Cajina, afirma que el incremento de la inseguridad en el país se debe a la desnaturalización de la Policía Nacional. El aumento de la inseguridad en Nicaragua está íntimamente relacionado y es la respuesta al incremento de la delincuencia. Y el incremento de la delincuencia a su vez es parte de esa desnaturalización de la policía que se hizo más grave y más evidente a partir de abril del año pasado. En la medida en la que la policía desatendió, digamos, cumplir con su misión fundamental que es constitucional y es por ley, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Y se dedicó esencialmente a garantizar la seguridad del régimen. Entonces, en esa medida, la delincuencia en situaciones de conmoción social tiene dos posibilidades. O aumenta la delincuencia o por la presencia policial, el despliegue de la policía en el territorio se baja un poco. También expresa que los datos que ofrece la policía están alterados para aparentar normalidad. Es difícil establecer los niveles de seguridad o inseguridad en Nicaragua con propiedad, con datos duros. Y los datos duros solamente pueden ofrecerlos, digamos, la policía, el Instituto de Medicina Legal, que son los que registran, digamos, casos de homicidios, lesiones, heridas, robos, no robos. Esa manipulación que se hace de la cifra contrasta brutalmente con la percepción de la ciudadanía, que la ciudadanía tiene, que nosotros los ciudadanos tenemos, de la inseguridad. Es decir, a nadie se le ocurre andar en las calles por la noche, sobre todo en lugares peligrosos. Y de hecho, la presencia de la policía en las rotondas, en los centros comerciales o en los lugares que la policía puede haber destinado como puntos rojos, es decir, puntos de concentración de piquetes exprés o de manifestaciones pequeñas sobre protestando contra el régimen, hace que la policía, como te decía antes, se esté dedicando más a garantizar la seguridad del régimen que a la seguridad de los ciudadanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.